Para todos los hombres cielos, podrás tener mil amores Salucita, pero este que estás dejando, aunque quisieras, no le pones Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo, destrozando corazón Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores Pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones Tú sabes que soy parejo, ya te lo hice una vez Si yo no te aplauso penas, no quiero que me enlaces Tú ya conoces mi vida, a veces me ando cayendo y el orgullo me levanta Es así con alma y acero, y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones, no mambo llores, si alguien te canta Tú sabes que soy parejo, ya te lo hice una vez Si yo no te aplauso penas, no quiero que me enlaces Tú sabes que soy parejo, ya te lo hice una vez Si yo no te aplauso penas, no quiero que me enlaces Ahí quiero eso para todos los hombres, bienes compadre, continuamos con más música